¿Qué? 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 Oh, shit! ¡No! Va, hombre, si ya lo había tocado. He pasado entero, he pasado entero sin ello. Nah, tío, cosas de Nintendo. Cosas de Nintendo, tío. Ok, gente, vamos a jugar niveles uno más. Muchos saben lo que es, otros no. Los niveles uno más suelen ser niveles con algún glitch o alguna mecánica curiosa del Mario Maker 2 que hace la gente solo para observar esa mecánica curiosa, ¿no? Y este dice que es la tubería que teletransporta. Y que Nintendo termina borrando. Sí, sí, termina borrando lo que es normal. Junk. ¡Que vuelva a entrar! ¡Que no! No me lo creo. ¡Que vuelva a entrar! No puedo volver a entrar. Lanzarla justo antes de tocarla, para ya ver. Vale, no así, ¿verdad? A ver si llego antes de... Nah, lo cojo igual. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué demonios fue eso? Es muy Pixel Perfect, pero flipas, ¿eh? No, no me ha salido tampoco, tío. O sea, se buguea un poco aquí el dibujo, pero no es suficiente. ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Pero qué demonios! ¡Pero qué demonios, tío! ¡Holy shit! ¡Vaya glitchazo! Me ha encantado. Hacía mucho que no había uno más tan bueno, tío. ¡Qué pasada! Uno más, come over here. ¡Qué guapo la miniatura, tío! Se ve el barco ahí y el cañón. Launcher be like, yeah, whatever. A ver. A ver esta cosa. No entendí. A ver, me prisa, a ver. No puedo atravesar eso, ¿verdad? No puedo atravesar eso, ¿verdad? ¿Qué? Creo que esto no es para hacer yo algo, sino para ver algo. ¡Ah! Lo que se refiere es que lo empuja para atrás. Vale, ya está, ya está. Simplemente eso. Vale, bueno. Algo rarico, eso es verdad. Vale, uno más, plataformas bien programadas. más DAC, por el que te agaches. Nintendo ha intentado lo mejor programando estas plataformas, a ver. ¡No! ¡Ya entiendo! ¡No! ¡Ya entiendo! Lo voy a atravesar, ¿verdad? Y ahora... ¿Ahora qué? ¿Qué podríamos hacer aquí? Para que se buguee. Espera agachado y que se ponga encima tuya la cosa roja. No, no hace nada. ¡Ya está! Era simplemente hacer... Es para ver aquí eso, tío. ¿Qué dices? ¡Qué absurdo, tío! Hostia, que esto funcione. Me parece increíble, de verdad. Mario Maker y sus hitboxes, total, tío. Total. Uno más, Break... Backward Duck Jump. Tienen, eh... Propiedades físicas únicas. Llega a la meta sin tocar el suelo una vez que es... ...reparado los pies de él. Lo entiendo. ¿Cómo demonios? Vamos a ver la pista. Pista. A ver... A ver... Face Left. Pues sí, lo he hecho. Más Duck Jump. Y ya está. Face Death más... No entiendo nada. He llegado al cañón, pero eso... O sea... Vale, es llegar al cañón así... ¿Y eso no cuenta cómo tocar el suelo o qué? O es que puedo pasar directamente... Wait... Igual es esto, eh. ¡Hala! ¿Cuánto ha acelerado? ¡No! Va, hombre. Si ya lo había tocado. He pasado entero, eh. He pasado entero sin... Sin ello. No puedo hacer esto. ¡Oh! ¡Puedo hacer eso! ¡Oh! 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 Flipas el salto que haces con eso, eh. Flipas el salto que haces con eso. Eso pocas veces se... Se ve. 360. ¿Cómo yo si dispara hacia la izquierda sin Mario mirar? ¿Cómo? Vale, si miro... Me imagino que si miro hacia la izquierda... El mecanismo funciona, ¿no? Entonces tenemos que disparar la S para llegar aquí. ¿Cómo? ¡No! ¿Cómo? Vamos a hacer eso. No, pero... ¿Cómo? 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 ¿Colpeate con la planta? ¡Oh! ¡Claro! Nada, mira hacia el otro lado, tío. Dispara hacia adelante, eh. ¿Y si miras hacia dentro del anjo? ¿Cómo nos hemos ocurrido mirar hacia el otro lado? ¡Qué buen plan, tío! Sí, hay un pequeño momento, pero en ese momento yo no puedo disparar. Quiero decir, por mucho que esté mirando hacia aquí... Si yo miro hacia este lado... Dispara hacia ese lado. Eh, igual es con una de estas. No puedo bajarme. ¡No puedo bajarme! ¡No podía bajarme! No sé si puedo hacer... Nah, tampoco puedo hacer esto solamente. Estoy bastante sin saber qué demonios hacer. Dispara junto antes de chocarte. ¡Oh, a ver! ¡Oh! ¡Esa es muy buena, eh! ¡Oh! ¡Yossi! ¡Oh, Yossi! ¡Qué buena! ¡360 Noscope! ¡Hostia, qué bueno! Pero además es súper easy. ¡Milf and Smosh! ¡Milf, man! Me encantan las ranas. Vean y esperen la puerta. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa perturbada estamos viendo, gente? ¿Cómo? No entiendo nada, tío. Muy bien. Vamos a probar otro nivel porque no entendí esto. El traje activa el mecanismo, pero eso se sabe desde hace un millón de años. Uno más, Jack Piraña. My God, Nintendo. Me encanta la descripción. Dios mío, Nintendo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Por favor. ¿Me va a dar? ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero por qué te mata cuando...? No, ¿cómo? O sea, si eres Mario Grande, te pega. Si no, no. ¿What? Maravilloso. Pegaos off-lock, gente. No entiendo. Hitboxes. Hitboxes, tío. La Hitpax. Uno más. Hacia al lado y agacharse. Toadbox his head. ¿Qué vida escogerías? Me quedé sin miniaturas. ¿Qué vida escogerías? Ah, brutal. ¿Qué? ¡Ah! ¡Urgh! Para todas las vidas. ¿Qué? 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 Oh, mi premio es nada. Prueba con Toad. Con Toad, a ver. Toad se da un golpe contra el suelo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dish, dish, 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 dish! ¡Pobre Toad, tío! Está sufriendo. ¡Oh, shit! No bombs. Hold right and spam sword. Ok. Vale. Spamear la espada antes de... Antes de los muelles. ¡No! ¡No! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡No! ¡Hasta el infinito y más allá! Aquí me tengo que agachar. Me mato un muelle ahí. ¿Cómo puede ser que atraviese eso hacia arriba? ¡Oh, shit! ¡What the fuck! ¡No entiendo cómo funciona! ¡Oh, shit! ¡Hacia abajo y ahí! ¡Oh! ¡Es increíble! ¿Qué Toad? Si este es Zelda. Slope Junk. Eh... Zeta grande más rampas igual a Junk. Nintendo hace bien programando las hitboxes. Ok, ok. Tiene que haber alguna forma de romper eso, eh. No sé cómo. Vamos a ver la pista. Directamente. Pista. 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 Give. Up. ¿Te rindes? ¡Ah! Vamos a intentarlo, maldita sea, tío. ¡No! No quiero eso, tío. Quiero pegarle primero al bloque musical. Ah, no puedo. Sí, vamos a ver la pista. ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, tío! ¡Oh, shit! Mira, eh. ¡Mirad! ¡Nah, tío! Cosas de Nintendo. Cosas de Nintendo, tío. Uno más, not the flip me block. ¿Not the flip me block? No lo entiendo. No he leído la descripción, igual debería. Vale. Necesitaremos... Mierda, se muere. Vale. ¿Qué necesitábamos, tío? ¡Ah, claro! Pegarle por debajo, ¿no? No, y que ganamos con eso nada. Vale, pero ¿cuál es el objetivo aquí? Hay que girar al... Al Spiny. Y yo creo que para hacerlo girar, lo que vamos a hacer es poner esto aquí. ¡Ah, no! Si subo ya no puedo bajar. Hmm. Curioso, porque si hago así ya... Claro. Esto está para no chisear. ¿Puedo coger esto sin salir de él? Creo que sí. Vale. ¿Qué he ganado con eso, tío? Nada. Yo me imagino que lo único que se puede hacer es esto. ¿No es eso exactamente? ¡Pista! Gana el nivel. Gracias por la pista. ¿Cuál es la forma? Pixel Perfect. ¿Crees que es Pixel Perfect? ¿Cuál es la solución? Es tirarlo aquí. Tiene que ser tirarlo aquí. Tiene que ser Pixel Perfect, tío. No voy a hacer eso. Voy a ver los comentarios. I have got troll. Fuck you. Pista. Yo he de una pista real. Lul, pero nadie dice nada. ¿Troll? ¿Por qué dicen troll? Es que no hay más. Nada, tiene que ser ese truco y no me gusta. Tiene que ser eso, chat. Tiene que ser tirarle el pou por debajo porque por algún motivo... A ver, podemos comprobarlo, de hecho. Un Spiny. Y si sale boca abajo... Está claro que esto tiene que ser Pixel Perfect. No sale boca abajo. Igual tampoco es eso, eh. Con la moneda, tal vez. A ver. Es tremendamente difícil de explicar. ¿En serio, Rizzo? No entiendo nada. ¿Cómo es, Rizzo? Explícanoslo. Yo ya me he quedado... Yo ya me he quedado con toda la duda, tío. Quiero saber cómo demonios es. A ver, coges el pou, te bajas, te pones debajo del bloque de notas, tiras el pou y un poco después le das al bloque. Sale para arriba al revés. ¿Cómo, cómo? A ver, a ver, algo así. ¡Ah, que lo tiene la idea del bloque invisible! ¡Oh, claro! Vale, vale. Tiene que ser timing, ¿verdad? Para que atraviese... ¡Oh, qué bueno! ¡Qué chungo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ha subido! ¡Corre, corre, corre! Creía que podría atravesarlo, la verdad. Nada al hacer eso, pero bueno. Está bien. Me impresiona que llevamos aquí más tiempo que en el primer nivel troll. ¡Let's go! ¡Pam! ¡Hostia, qué cosa más chunga! ¡Qué cosa más chunga, tío! Sí, sí, gracias, Rizzo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!